Detrás de mí se encuentran presidentes de 26 OTBs que de alguna u otra forma también han sido víctimas de los robos que constantemente están sucediendo en diferentes sedes. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos en la sede del Distrito 5, donde ingresaron los delincuentes como si fuera su casa, destruyeron, obviamente, propiedad del municipio y al final terminaron robándose varios objetos. ¿Cuál es la situación? Buenos días, Percy, gracias por la cobertura. A ver, nosotros estamos aquí ya cansados de estos robos. Esta es la sede del Distrito 5, aquí funciona la Casa de la Juventud. Se han robado sillas en una primera oportunidad, en una segunda se han robado instrumentos, parlantes y muchas cosas más, como el material deportivo que tenemos nosotros aquí. Veremos cómo han ingresado. Usted me va a ir mostrando y explicando qué es lo que han hecho, por dónde han ingresado, qué han robado. Han violentado esta puerta de aquí que está enfrente y han ingresado una piedra, una piedra grandota que va a poder ver las cámaras ahí, miren. Con eso han destrozado la puerta y se han sacado las cosas de esta habitación. En esta habitación teníamos instrumentos, sillas, teníamos muchas cosas más y se han sacado todo lo que han podido de aquí. ¿Cuándo ha sucedido esto? Esto sucedió el día sábado a la una de la mañana. Ya tenemos las imágenes. Lo lamentable, Percy, lo que queremos denunciar nosotros es de que la policía no nos está colaborando. A nosotros nos dicen que tenemos que hacer las investigaciones, que nosotros tenemos que buscar las cámaras, que nosotros tenemos que darles para combustible, que no tienen los medios. Me parece que el trabajo es de la policía y no de nosotros, Percy. Eso hay que denunciarles, que no está sucediendo solamente en aquí. En todas las OTVs se están robando las barandas de las áreas verdes, las bancas de las áreas verdes. En otras áreas también se han ingresado a robar sillas. Entonces la policía no está haciendo nada, no está haciendo su trabajo, Percy. Porque se ha hecho la denuncia, han ido a la FI Jai Huayco, ahí les han mandado a la FELC-CC, han ido a la FELC-CC, tampoco les han querido recepcionar la denuncia. ¿Qué excusas les dan? A ver, el trabajo que tienen que hacer la policía nos lo están mandando a nosotros los dirigentes. Nos dicen que nosotros debemos hacer ese trabajo y nos buscan excusas para no recibir la denuncia. El día de ayer nos han, prácticamente nos han buscado miles de excusas para no poder recibir la denuncia. Pero nosotros estamos cansados, no descartamos movilizar a los Percy de seguir sufriendo este tipo de atropellos de parte de la policía. Pedir al comandante que realmente los policías cumplan con su función, están en otras cosas que no deben. Sabemos que falta personal, pero también deben brindar seguridad ciudadana a todas las OTVs. Estamos observando, han violentado la puerta, no solo una, varias de las puertas, ventanas rotas, por supuesto. Imagínense el tamaño de esa piedra que han empleado para poder romper justamente las manijas, poder ingresar a todos los espacios y como bien decía usted, se han robado. ¿Qué se han robado? Se han robado en primera instancia, como lo había manifestado, parlantes, instrumentos musicales. Y una segunda oportunidad, se han robado las sillas que nosotros tenemos para los niños que aquí está funcionando la Casa de la Juventud. Se han robado las sillas, son más de 40 sillas que se han llevado. Y del otro lado, también se han llevado a que había equipo del COVID. Estaban aquí antes, anteriormente, en la época de la pandemia, estaban los ángeles del COVID, que también se han robado sus cosas de los doctores. Como pueden ver ahí, las cámaras se han destrozado prácticamente todo ahí y se han llevado todo lo que han podido. Muy bien. Acá tengo varios presidentes de la OTB. Son varias que han sufrido este tipo de robos. ¿Alguno de ustedes que me pueda mencionar en otros sectores donde hayan robado, señor? A ver, ¿ustedes de qué OTB es? Yo soy de la OTB, de Barrio Lindo. Primero, hace unos tres, cuatro meses nos han robado una parte de sillas. Y esta última semana también nos han terminado de robar. Los maleantes se dan forma, hemos asegurado de toda forma las puertas principales, pero van a jugar, parte yo creo que van a jugar y la mitad están trabajando por atrás. Se han llevado llaves, han sacado el protector de la ventana. El protector de la ventana les ha servido como grado y nos han sacado las sillas. ¿Esta es la denuncia respectiva? Discúlpeme, vamos, la EPI, el Jaiwai, que está en mi jurisdicción. Voy al EPI y me dice, no me compete, eso me compete a la FELCC. Ayer vamos a la FELCC y nos sacan con patadas de muro, estimado. ¿A quién vamos a acudir? ¿La policía a quién está defendiendo? En su caso, señores, que OTB pertenece a... Bueno, en esta oportunidad soy el presidente de la OTB Santa Bárbara Norte. Es lamentable que en nuestro distrito, en las 26 OTB, tengamos que sufrir este tipo de robos, no solo de sedes, centros culturales, sino también de nuestros parques, que se lo están robando bancas, como se dice, juegos para niños, barandas, que son bienes de la alcaldía municipal de Cochabamba. Es lamentable que la policía, cuando hacemos la denuncia correspondiente, nos diga que no tienen combustible para hacer los patrullajes correspondientes. Pedimos seguridad a la policía. Son bienes del Estado, del Estado del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, y también, como se dice, son dineros de los impuestos que los cochabambinos pagamos. Entonces, en ese entendido, pedimos más seguridad y también a la policía, al comandante departamental, que se pongan las pilas y que instruya que Cochabamba necesita más patrullajes para el tema de seguridad, ¿no? Están molestos y evidentemente se entiende por qué, porque, bueno, varios robos, decenas de robos en los últimos meses, la policía no está tomando acciones, ellos hacen las denuncias, los derivan a otro lado y viceversa, y lamentablemente el resultado es este, la gente que está robando ya opera de forma cada vez más, vamos a decirlo así, más de frente, como dice acá uno de los vecinos, porque utilizan piedras, entran como perro por su casa, destruyen, se llevan todo y nadie hace nada, Yomar. Bueno, y la preocupación de los vecinos en este caso. Gracias.